Como preámbulo del aniversario número 96 de Barranca Bermeja se desarrollarán estas justas deportivas que buscan resaltar el talento de la comunidad rural. Los corregimientos La Fortuna y Meseta de San Rafael serán la sede de estas competencias, donde el dominó y lanzamiento de atarrayas serán la novedad. Vamos a hacer la sede, junto con nuestro corregimiento hermano de La Fortuna, de los 15º Juegos Intercorregimientos por la Hermandad. Estamos invitándolos a todos los habitantes de Barranca Bermeja a que conozcan el sector rural de estos corregimientos, a que se vinculen con estos Juegos y en especial a que brinden un apoyo desinteresado a todos estos deportistas. 68 deportistas por cada corregimiento competirán en los Juegos denominados por la Hermandad. Estamos entusiasmados, toda nuestra juventud, todos nuestros participantes a este gran evento de los Juegos Intercorregimientos que se van a hacer en La Fortuna y en La Meseta. Estos Juegos van a estar buenos, buenísimos, sobrados y esperamos que todo nuestro Barranca Bermeja se vincule a estos Juegos que participen. Líderes rurales invitan a la comunidad en general para que se vinculen a los Juegos y así respaldar el talento escondido de los deportistas de las zonas aledañas al municipio.